El escrutinado definitivo que va a ser la junta partidaria, para lo cual hemos notificado a los apoderados de cada una de las listas que han participado en la interna, así que esperemos con absoluta normalidad y seguramente terminando en el día de hoy, atento a que hemos tenido 139 mesas funcionando en la provincia, en cada uno de los departamentos donde había internas. Entonces, recordemos que esto ha sido una interna típica, solamente para cargos partidarios y solamente ha habido internas en 8 departamentos de la provincia, tanto a nivel provincial como en el resto de los departamentos, ha resultado proclamada una lista única, así que en este sentido también con estas particularidades que tienen que ver con un padrón de afiliados, personas habilitadas para votar, aproximadamente de 65.000, que es el total de estos departamentos donde efectivamente hubo elección interna. El comiso se desarrolló con absoluta normalidad en el día domingo, también con la particularidad de un horario reducido, que dispuso esta junta entre las 9 y las 14 horas, y la experiencia ha sido sumamente interesante, con un nivel de participación interesante, teniendo en cuenta precisamente esto, que no había internas para los cargos provinciales, y que además solamente se disputaban en algunos departamentos o en algunas unidades básicas. Y con la particularidad también de que en esta ocasión solamente se elegían cargos partidarios, sin estar en disputa en conjunto a cargos selectivos, como habitualmente hemos tenido en las últimas experiencias. Senadora, incluso hubo seccionales en donde fue muy alta la concurrencia. Sí, obviamente, quienes permanecimos en Paraná el día domingo lo hemos visto, así que con una participación interesante, esto tiene que ver también con lo que sucede en cada una de nuestras unidades básicas. La reflexión es altamente positiva en este sentido, con nuestro partido movilizado, y obviamente con ninguna anomalía, tanto en el desarrollo de la elección en estas horas del día domingo, y también este lapso que nos hemos dado para comenzar con el conteo definitivo hoy martes, sin haber recibido tampoco ninguna presentación que tengan que ver con alguna cuestión que se haya presentado el día domingo. Así que suponemos que los, además, los resultados provisorios que hemos cargado en la página del partido, el domingo a la noche, con los telegramas que se recibieron en sede partidaria, seguramente van a ser ratificados con este conteo en el partido.